¿Cuáles fueron los cambios que se fueron provocando y que según los análisis de los economistas ortodoxos de ese entonces estaban nombrando? Y acá indica que los diagnósticos que habían es que no solamente había un problema de fondo que no se solucionaba en el caso de la emisión monetaria sino que también había un problema político a consecuencia de lo económico que es la influencia de exenciones y permisividad a las empresas que eran del Estado. ¿A qué se refería esto? Se refería al hecho de que cuando el gobierno apoya a una empresa para que se mantenga viva va entregándole ciertos privilegios que no tienen todas las empresas. Y estos privilegios son el hecho de que no tengan que pagar ciertos tipos de impuestos o rendirse en estos tipos de cuentas o entregar ciertos tipos de bienes o etcétera que sí se les pide a las empresas privadas, impuestos, normativas, legislaciones, etcétera. Eso las empresas del Estado no las cumplían al 100% para tratar de mantenerse a flote. El gobierno permitía esto, esas eran las permisividades y las exenciones que permitía el Estado para que esta empresa surgiera. Entonces este era un grave problema, era un grave problema porque si uno le permite eso a una empresa pública van a venir después las empresas privadas a solicitar el mismo trato. Y que si una empresa pública no paga cierto impuesto y viene una empresa privada a exigir la igualdad comercial, entonces el Estado va a tener que tomar decisiones y en esa decisión va a tener que quizás llegar hasta el punto de darle la misma excepción a la empresa privada. Es decir, que no pague cierto impuesto y con eso pierde una entrada de dinero al Estado. Entonces ese era un grave problema que estaba surgiendo, incluso tan fuerte como el de la emisión monetaria que estaba generando inflación. Ahora, los economistas ortodoxos en ese entonces también sugerían cosas para el gobierno. ¿Y cuáles eran las sugerencias de cambio? Es decir, ¿cuáles eran las ideas que los economistas ortodoxos estaban sugiriendo que se deberían hacer? Incluso, ¿cuáles son las cosas que deberían cambiar? Si es que cambia el gobierno, si es que por alguna casualidad hay un golpe militar, ¿qué cosas deberían cambiar? Y aquí está en la página 161, Patricio Meller explica qué decían. Dice acá, lo anterior supuestamente se condensa en la noción del Estado subsidiario. La función de las autoridades económicas es la creación de condiciones que generan los incentivos adecuados que estimulen al sector privado a emprender un número creciente y variado de actividades. Es el objetivo. En términos más específicos, las políticas sugeridas por los economistas ortodoxos son las siguientes. 1. Establecer la libertad de precio de todas aquellas actividades en que exista un nivel razonable de competencia interna y o externa. Es decir, acabar con estos privilegios que se le dan a alguna empresa en cuanto a los precios, etc. La existencia de precios libremente determinados por la competencia tanto de productores como de consumidores refleja la escasez relativa de los bienes. 2. Política de comercio exterior. Elevar el tipo de cambio a un nivel real y mantenerlo alto a través del tiempo. 3. Rebajar los aranceles en grado importante, llegando en el menor plazo posible a una tarifa única de alrededor del 30%. 4. Abolir las prohibiciones de importación. 5. Crear mecanismos de promoción de exportaciones. 6. Diseñar una política racional de endeudamiento externo. 6. Solucionar el déficit fiscal con especial énfasis en poner fin a los déficits de las empresas estatales. 7. Imponer sobriedad en las remuneraciones del sector público. 8. Reducir el gasto fiscal. 9. Eliminación de los subsidios fiscales con la sola excepción de los programas sociales y redes distributivos. 10. Cambiar el impuesto a la compra-venta por el IVA, impuesto al valor agregado. 11. Creación de un mercado de capitales eficientes en el que haya una tasa de interés nominal libre. 11. Flexibilidad para la creación de nuevas instituciones financieras. 12. Estas eran las solicitudes que se planteaban los ortodoxos para que la economía pudiese mejorar. 12. Pero hay cierta contradicción con respecto a qué función debe tener un Estado para una doctrina que exige que el Estado no se meta en la economía. 12. En cierta manera es contraindicatorio, dice Patricio Meyer, que haya una función del Estado en la economía para los ortodoxos que plantean la idea del laissez-affaires como una libertad económica en la que no intervenga el Estado en la economía. 12. Entonces, Patricio Meyer indica que no es tanto así por el hecho de que el gobierno sí debe tener ciertas funciones para que se pueda realizar la economía en plenitud. 13. Y esto es de acuerdo al laissez-affaires. No es una cosa que el gobierno no se tenga que meter en nada. Eso es completamente falso. Y bueno, sí tiene que estar interviniendo en la economía porque debe mantener la seguridad de la economía. Entonces, ¿cuáles son las funciones que debe tener el Estado dentro del planteamiento del laissez-affaires? Dice, primero, mantener el orden y la ley. Si se mantiene el orden y la ley, sí se pueden hacer negocios. Proteger la propiedad privada. Velar por el cumplimiento de los contratos. Modernizar el Estado, disminuyendo la burocracia y los tiempos de proceso. O sea, cuánto yo me demoro en hacer una empresa, cuánto me demoro en hacer solicitudes y que me la apruebe el gobierno, etc. Entonces, eso tiene que disminuir. Mantención de un entorno macroeconómico equilibrado. Velar que se cumplan ciertos mínimos en educación y salud. Es decir, que el Estado también se encargue de que no se muera la población de hambre o que toda la gente sea ignorante, etc. Debe haber un cierto grado mínimo de educación y salud en la población. Esas son las funciones que debe tener el Estado según el planteamiento del laissez-affaires. Y por ello, esos van a tratar de ser los enfoques que va a tener el planteamiento económico que va a generar los economistas ortodoxos para el cambio en la economía. Bueno, luego de eso, Patricio Meyer va examinando cuáles han sido los cambios que ocurrieron a lo largo del proceso en el que los economistas son llevados al poder por las Fuerzas Armadas que solicitan un planteamiento económico para afrontar el nuevo gobierno. Entonces, dice acá, según Meyer, el sector financiero y su liberalización mayor flexibilidad en las reservas, privatización de banco, flexibilización laboral todas esas cosas permitieron el crédito fácil y así cimentar las bases del boom especulativo que acompañó al boom de importaciones. Esa liberalización que se planteaba por parte de los ortodoxos y que fueron llevados a cabo por el gobierno militar, por la dictadura, permitió que hubiese un boom. Pero dos, específicamente dos boom en realidad. Un boom especulativo y un boom de importaciones. Es decir, la gente tenía plata, ahora, o podía ocupar su dinero y podían comprar cosas y por otro lado había un boom especulativo. Estos dos boom, estos dos crecimientos van a generar también consecuencias. Entonces, ¿qué vio la gente común? Dice Patricio Meyer que las importaciones rellenaron los caparates y las clases medias y bajas tenían el acceso al crédito para comprar. Pero, el crédito, estamos hablando de que la gente tenía acceso a tomar préstamos o líneas de crédito para comprar a crédito. Es decir, compré hoy y pagué mañana. Ahora, eso implicó en el endeudamiento. No solo para los consumidores, sino también para los importadores. Los importadores consideraban que obviamente les iban a pagar sus deudores. Y eso era una confianza total. Por lo tanto, creció mucho la idea de que los deudores, todos los deudores van a terminar pagando. Las deudas que contraen con los prestamistas o con los que le entran el crédito. Los bancos, las casas comerciales, etc. Y eso generó un boom. El crédito externo se redujo drásticamente en 1983. Y cuando pasó eso, significó que las empresas extranjeras o los bancos extranjeros ya no le estaban dando créditos a las empresas nacionales o a los bancos nacionales. Es decir, yo me quiero comprar una tele. Entonces viene un banco o una casa comercial y me ofrece plata, un crédito. Y yo digo, ah, ya, yo voy a aceptar este crédito para comprar esta tele. Entonces voy y le digo a la empresa, sabe que yo quiero comprar esta tele y la quiero comprar en 25 cuotas. En 24 cuotas. Entonces ellos pasan un contrato y yo firmo un contrato en el que yo le digo que voy a pagarle una cuota de cierta cantidad de dinero durante 24 meses. 25 meses. Eso es un crédito. Pero para hacer ese crédito, la casa comercial debe tener dinero. Debe tener dinero con el cual sustentar ese crédito. O soportar ese crédito. O por lo menos debe tener dinero para el comprado de esa tele que yo voy a querer comprar también. Entonces las casas comerciales también comienzan a pedir créditos a bancos extranjeros. Para poder así, con esos créditos, comprar las teles que van a poner en los escaparates y que yo como persona común y corriente que voy caminando quiero comprar. Entonces las empresas también se endeudan. Los bancos también se endeudan para poder conseguir créditos y que me van a ofrecer a mí para yo poder comprar cosas. Es decir, yo estoy endeudado, pero no solamente yo, sino también la empresa que me vendió la tele porque la empresa que me vendió la tele contrajo un crédito para comprar esa tele y ofrecérmela a mí. Entonces somos todos los endeudados con una empresa extranjera o con un banco extranjero. Bueno, la economía va creciendo así. Yo tengo el acceso a la tele gracias a un crédito y la empresa nacional tiene la posibilidad de venderme una tele a mí gracias al crédito que es de una empresa extranjera. Y así funciona el mercado. Pero ¿qué pasa cuando esa empresa deja de darle créditos a las empresas nacionales? Las empresas nacionales no tienen dinero para vender más cosas. Y por lo tanto va a depender de la gente si es capaz de pagar las deudas que tiene. Es decir, la empresa nacional está obligada a empezar a cobrarle a la gente y la gente tiene que pagarle sí o sí. Pero ¿qué pasa si no le pagan? ¿Qué pasa si caen en cesantía? ¿Qué pasa si hay un desempleo total? ¿Qué pasa si hay una crisis económica? La gente no va a poder pagar. Y por lo tanto la empresa no va a recibir el dinero. La empresa nacional no va a recibir el dinero. Y por lo tanto va a quedar en quiebra. Eso es lo que sucede en 1983. Es una de las cosas que suceden en 1983. Las empresas extranjeras dejan de darles créditos a las personas, a los bancos y a las empresas nacionales. Y con eso se le acaba la oportunidad de generar negocio. Y eso implica después un problema económico grave. En el que se sostiene de un hilo toda la economía chilena. Y si es que llega a haber una crisis económica, ese hilo se va a romper. Porque la gente va a dejar de pagarle a las empresas nacionales y a los bancos nacionales. Y por lo tanto se produce una gran crisis mayor. Bueno, eso va a ocurrir cuando en 1983 hay un cambio económico muy grande que provoca una crisis. Y el boom económico se acaba ahí. Ahora, ¿cómo se ve esto de parte de los puntos de vista de los economistas? Dicen que el amplio endeudamiento de los agentes, de los agentes económicos, por ejemplo, la gente, los bancos, los comercios, la cartera mala, como le dicen, entre comillas, la cartera mala, porque la cartera se refiere al conjunto de clientes que pagan, y hay un conjunto de clientes que no pagan, eso es la cartera mala, que representan tres o cuatro veces el patrimonio del banco. Es decir, le han prestado a gente que es de parte de la cartera mala, le han prestado tres o cuatro veces el dinero que tiene el banco. Es decir, si el banco tenía 100 millones de pesos reales en billetes en sus bodegas, el banco prestó 400 millones de pesos. Es decir, ese banco está esperando que la gente le pague cuatro veces más de lo que tiene. O prestó 500 millones de pesos y espera que le devuelvan 400 millones de pesos, y al final eso no se va a producir. Eso hace que haya algo que los economistas llaman como la falta de liquidez. ¿Qué quiere decir la falta de liquidez? Que si yo espero a que la gente me... Si yo soy un banco y espero que la gente me pague, voy a estar en un problema porque tengo que ir a cobrarle a esa gente. Tengo que ir a las casas a cobrarle, llamarlas por teléfono, mandar gente a las casas para que les vaya a cobrar. Y si esa gente no paga, me dice que no tiene plata, que es pobre, etc. O la dejaron 60 ayer, yo no voy a tener el ingreso, la vuelta de ese dinero que es ese préstamo. Por lo tanto, me va a faltar liquidez. No tengo liquidez. A corto plazo. Voy a tener que esperar a que esa persona vuelva a trabajar, vuelva a conseguir un trabajo, y eso es a largo plazo. Un año quizás, seis meses. A corto plazo, mañana, pasado mañana, la próxima semana, esa persona no me va a poder pagar, y por lo tanto yo no tengo liquidez. Y aquí comienza una crisis en 1983, que tiene varias picaciones, muchas picaciones, o muchas variables. Acá dice en la página 176, Patricio Meyer, ante la magnitud del colapso económico, los analistas tendrían a buscar un solo factor responsable de la crisis. La fijación del tipo de cambio nominal que condujo a la sobrevaluación del peso, la falta de control del mercado financiero interno, la liberación de la cuenta de capitales, errores de política respecto al momento y al ritmo con el que se realizaron las reformas de liberación, el dogmatismo de las autoridades económicas y distintos choques externos adversos, como el deterioro de los términos de intercambio, el aumento de la tasa de interés internacional, y la repentina reducción del crédito externo. Sin embargo, la verdad es que la profunda crisis económica de 1982-1983 fue originada por una mezcla de todos estos factores, es decir, fue una consecuencia tanto de errores en las políticas internas como de choques externos adversos. Los errores de las políticas internas tienen que ver con la forma en que se realizan las reformas, la existencia de políticas inconsistentes y el manejo de las políticas macroeconómicas en algunos periodos cruciales. Bueno, y aquí hay que indicar que cada vez Patricio Meyer va ocupando un vocabulario más técnico, más difícil de seguir, por lo tanto hay que leerlo con mucha cautela, buscar los significados en internet o en algunos manuales de economía, o diccionarios económicos también. Hay que estar muy atentos. Si uno no tiene el conocimiento económico apropiado, o mínimo, puede que logre conseguir entender algunos aspectos, pero esto se requiere un conocimiento económico medio y un poco más avanzado para esta parte de la explicación, porque luego, en las hojas que siguen, va a irse a un término económico, a unos conceptos económicos mucho más avanzados que si uno no los maneja, realmente se va a quedar dilucidando, tratar de estar hipotetizando, qué quieren decir, pero no le va a seguir el ritmo de la lectura. Ahora, hay una parte que va a concluir, o Bar Meyer va a estar como indicando que el problema, dadas muchas hipótesis, radica en la cuenta de capitales. Es decir, los bancos con mayor poder de operación, esa es la cuenta de capitales. Los bancos, el dinero que tienen, la capacidad de préstamo, la capacidad de liquidez que tienen. Entonces, en la página 182, perdón, 181, dice, en suma, los cambios de precios relativos, la estimulación de conductas de mayor gasto y la liberación de las importaciones, junto con la sobrevaluación, sobrevaluación, sobre, perdón, sobrevaluación de la moneda nacional, generaron déficit creciente en la cuenta comercial de la balanza de pagos. La liberalización de la cuenta de capitales, es decir, que los bancos pudieran realizar los préstamos que quisieran, proporcionó los recursos necesarios para financiar dicho déficit. En la explicación anterior, el origen de la crisis de 1982 se relaciona con la parte real de la economía, es decir, el déficit de la cuenta corriente, el déficit en la cuenta corriente, habría generado el superávit en la cuenta de capitales. Una hipótesis alternativa revierte la causalidad anterior y plantea que la causa principal del colapso fue la liberalización de la cuenta de capitales, que los bancos pudieran hacer lo que quisieran, la gran entrada de crédito externo indujo la apreciación del tipo de cambio y la expansión del gasto interno, es decir, el superávit de la cuenta de capitales generó el déficit en la cuenta corriente. En otras palabras, la política de edificación del tipo de cambio nominal no fue un error. El mismo ingreso considerable de capitales con un sistema de tipo de cambio flotante habría producido una apreciación incluso mayor del tipo de cambio. Por lo tanto, lo que va indicando Meyer es que el eje central es la cuenta de capitales, la que va a generar en 1982-83 una gran crisis. Eso no quiere decir que haya sido la única responsable, también hubo un shock externo, problema externo, económico externo, cambio en la política económica externa que afectaron a Chile, pero aquí centralmente va poniendo un punto en común que es la cuenta de capitales, es decir, el poder de los bancos para gestionar créditos o hacer cobranzas o flexibilizar créditos, etc. Y sigue Meyer en la página 182 indicando lo siguiente. La última hipótesis para el crisis de 1982 dice relación con la liberación, liberalización del mercado de capital interno. Al liberarse el mercado doméstico de capitales en el que tradicionalmente ha operado en un contexto de controles y represión financiera, ni las instituciones bancarias y financieras, ni la superintendencia de banco poseen el capital humano ni la tecnología para velar por un manejo prudente del negocio bancario y financiero y para evaluar adecuadamente los riesgos de diversas operaciones. O sea, dieron préstamos pero no tenían la forma de verificar a qué tipo de personas están prestando, verificar que esa información fuera real, faltaba mucha información. La falta de control del nuevo mercado financiero provoca una gran fragilidad en el conjunto del sistema financiero. Las operaciones de los bancos comerciales y de las financieras casi no fueron supervisadas ni reguladas. El número de instituciones financieras aumentó de 19 bancos de los cuales solo uno era extranjero en 1964 a 45 bancos de los cuales 19 eran extranjeros y 15 financieras en 1981. Y acá después nos va a tirar una estadística a través de un gráfico. Pero como indica aquí Meijer hay otra hipótesis también que indica que fue la falta no fue culpa en sí mismo de la cuenta de capitales sino que fue la incapacidad de la cuenta de capitales de mantener el orden el control y la información de a quién se daba crédito cuánto crédito se daba qué tan rentable iba a ser para el banco qué tan posible era que esos créditos fueran pagados cuál era el control que había de una liquidad y a corto plazo etc. Es decir la crisis de 1982 a diferencia de la crisis de 1931 en Chile como consecuencia de la crisis de 1929 en Estados Unidos es una crisis de la crisis de 1982 que tiene muchas causas muchas causas internas y muchas causas externas esto no fue simplemente que los extranjeros no quisieron comprarnos más el salitre o que no quisieron comprarnos más el producto porque estaban empobrecidos ellos sino que acá hay una serie de factores que explotaron al mismo tiempo una burbuja explotó e hizo explotar varias burbujas más y por ello va indicando cuáles son las fragilidades que había en este sistema financiero primero indícame que habían altas tasas de intereses y que esas altas tasas de interés provocaban la incapacidad de pagos de empresas las empresas no podían pagar porque las tasas de interés eran muy altas para ello para poder pagar estas empresas para poder pagar solicitaban créditos los cuales son permitidos por los bancos es decir las empresas decían no puedo pagar esto voy a ir a un banco a pedir un crédito para que pueda pagar esta otra deuda y los bancos le daban estos créditos a estas empresas que estaban endeudadas privadas entonces se producía también esta idea de que ya esta empresa en algún momento nos va a pagar a nosotros pero no se daba los préstamos eran en muchas ocasiones dados a empresas cuyos gerentes eran amigos cercanos parientes o los mismos banqueros tenían empresas y iban al banco y solicitaban un préstamo para su propia empresa entonces eso va generando también que hay un descontrol del tipo de préstamo el boom es populativo por el crecimiento de las entradas de capital endógena y exógena es decir dentro del país como externas generó un alza de acciones y esta alza de acciones este boom ahora podían comprar cosas etc y la empresa ganaba dinero y la gente invertía en esta empresa la gente compraba acciones de esta empresa entonces esto se tenía que pagar pues esta acción que yo compro tengo que comprarla con dinero y este dinero si es que no lo tengo voy a ir donde un banco a pedir dinero para comprar una acción de una empresa que está en crecimiento entonces el banco me dice esta persona me está pidiendo un préstamo para comprar una una acción de una empresa que está en crecimiento entonces yo le voy a dar el préstamo y al final el banco le da el préstamo a una persona que estaba apostando por el crecimiento de una empresa y si esa empresa no crecía esta persona no voy a poder pagar el crédito que le pidió al banco y por lo tanto el banco se va a encontrar un problema Patricio Meyer también menciona cuáles son los choques externos cuáles son las causas o sea los problemas externos que sacudieron también al Chile en esta época primero en esta época también hubo una fuerte baja de peso del cobre que afectó al gobierno aumenta la tasa de interés internacional que hizo el aumento de la tasa de interés internacional que aumentó el costo de los préstamos vigentes así como las cuotas van a pagar es decir si el banco de Chile tenía una deuda con el banco de Londres y esa deuda tenía que pagarse durante cierto tiempo el banco le pedía el banco de Londres le decía tú tienes que pagarme esta cuota de esta cuota pero además de eso le van a sumar un interés cuando sube las tasas de interés quiere decir que tienen que pagar un interés mayor y por lo tanto el banco de Londres le dice al banco de Chile banco de Chile tienes que pagarme esta cuota pero ahora con una tasa de interés un poco mayor y ese poco mayor era grave porque era mucho dinero y por lo tanto eso va a generar también que los bancos nacionales queden endeudados fuertemente con los bancos extranjeros y a su vez tengan la situación de que quizás no vayan a pagar las deudas que tienen con los bancos extranjeros además de eso hubo una disminución del crédito internacional es decir si este banco de Chile que está viendo esta posibilidad de que quizás no le va a pagar al banco de Londres el banco de Chile va a decir ya voy a ir al banco de Alemania al banco de Berlín o al banco de París y voy a pedir un crédito y el banco de París le dice no no te doy ningún crédito y luego el banco de Chile va y va al banco de Washington el banco de Washington le dice no no te voy a dar crédito eso se llama disminución del crédito internacional es decir no te dan créditos y eso se dio de esta manera el Patricio Meir da la estadística dice en 1981 el crédito internacional que estaba andándose era de 4.300 millones de dólares en 1982 pasó de 4.300 millones de dólares a 800 millones de dólares de 4.300 a 800 disminuyó muchísimo la capacidad de crédito que le dieron a Chile y en 1983 le dieron menos créditos a los agentes económicos chilenos 376 millones es decir menos de la mitad entonces todo esto se sumó a lo que sucedía internamente recién en el año 1987 los agentes económicos chilenos van a poder estar en el estado en el que se encontraban en 1981 o sea la economía en 1982 fue la crisis fue tan grave que afectó el año 1982 1983 1984 85 y 86 ahora cuál fue la reacción del gobierno con respecto a esto a esta crisis y acá dice en la página 187 dice hasta bien entrado el primer semestre de 1982 las autoridades económicas demostraron una actitud sorprendentemente pasiva en cuanto a la adopción de cualquier medida macroeconómica destinada a evitar el creciente desequilibrio externo de la cuenta corriente el dogmatismo es decir en otras palabras según la idea de que el mercado se va a regular solo el dogmatismo desempeñó un papel importante en este sentido según el marco teórico del enfoque monetario de la balanza de pagos la economía chilena contaba con un mecanismo automático de ajuste por lo que no era necesario aplicar medidas de política supuestamente la tasa de interés interna sería el instrumento que pondría en operación el mecanismo de ajuste automático también está la devaluación la devaluación como forma de hacer frente al problema del desequilibrio externo fue totalmente descartada por considerarse que era inútil para una pequeña economía abierta totalmente indexada además el tipo de cambio nominal fijo que llevaba dos años sin variaciones era el ancla nominal de todo el sistema el símbolo del éxito la confiabilidad y la continuidad del modelo económico a medida que la crisis económica fue siguiendo se fue quitando el apoyo a los economistas que decían que había un sistema automático de regulación económica es decir ya no se estaba confiando en que la economía se iba a arreglar por sí sola pasaban los meses y pasaban los años y era necesario ya que el gobierno interviniera el gobierno interviniera la economía algo que según los ortodoxos no tenía que suceder el gobierno no tiene por qué meterse en la economía pero acá se solicitaba y los ortodoxos de a poco fueron perdiendo apoyo apoyo que después se le empezó a dar a las personas que estaban a favor de la intervención económica entonces Meyer indica indica cuál hubiera podido haber sido una solución dice lo anterior ilustra cuán errado era el planteamiento del mecanismo automático confiar solo en las fluctuaciones y no acotar el incremento de la tasa de interés por una parte para recuperar la competitividad internacional se debería haber generado una deflación en la que el precio de los bienes no transables debería haber caído casi un 30% por otra es sabido que a pesar del apreciable diferencial de tasas de interés los flujos de capital dejan de ingresar cuando el nivel de endeudamiento de un país se torna riesgoso esta simple doble elección no fue nunca asimilada por varios economistas que ocuparon puestos destacados en la época y que aún hoy sostienen que no se dejó que el mecanismo automático funcionara el tiempo adecuado para lograr el ajuste este es un caso evidente en el que el remedio fue peor que la enfermedad e ilustra hasta qué punto el dogmatismo impide la percepción de la realidad y agrega en la página 193 ante la devaluación las autoridades económicas tenían como dogma la política de no intervención todas las reformas estructurales ya se habían puesto en práctica por lo tanto la economía chilena contaba con mecanismos de autocorrección para resolver cualquier problema económico cuanto menos interfiera el gobierno en la esfera económica tanto mejor después de la devaluación el equipo economista de Chicago tuvo grandes dificultades para cambiar desde una política de no intervención a políticas activas que debían enfrentar la gran variedad del problema que se iban presentando el tipo de cambio y las políticas monetarias fueron los principales instrumentos utilizados para hacer frente al desequilibrio externo y la fuerte recesión interna es decir de igual manera intervinieron el gobierno y los economistas tuvieron que aceptarlo el ortodoxo el economista es todo y así va pasando después Patricio Mayer por una explicación ya más fuerte sobre los cambios económicos que hubieron luego de la crisis y aquí es donde va indicando más o menos que las luchas y malabares que llevó a cabo el gobierno para tratar de navegar por fuera de la crisis se vincularon directamente con el control de la moneda extranjera y la deflación y el impacto de la modificación de la política cambiada en la economía las reservas del banco central disminuyeron y la deuda externa aumentó es decir tuvieron que invertir dinero pero ese dinero también se tuvo que sacar de alguna parte y eso provocó también el no pago de algunas deudas entonces aparte de solicitar algún crédito etcétera también las deudas no eran pagadas y eso aumentaba la deuda externa y eso hacía que se viera muy mal la economía chilena finalmente cuáles fueron los resultados finales de la de la política económica que utilizó el gobierno para tratar de reducir la crisis económica y aquí en la página 203 Mayer indica el siguiente desde el final de 1982 en adelante la deuda interna pasó a ser un problema muy crítico el colapso total del sistema financiero se evitó gracias a la constante liquidez la capacidad de tener plata otorgada por el banco central a los bancos privados además el gobierno no tuvo perdón el gobierno tuvo que efectuar operaciones de rescate especiales para los diferentes tipos de deudores como hemos visto se estableció un tipo de cambio preferencial más bajo para los deudores en moneda extranjera pero también se llevaron a cabo reprogramaciones especiales para los grandes grupos económicos la cartera mala de la banca fue adquirida por el banco central se subsidiaron los créditos para la vivienda se condonaron multas e intereses vencidos etc el banco central proporcionó la mayor parte del financiamiento necesario para estos programas los que alcanzaron cifras considerables al mismo tiempo los desempleados y los trabajadores experimentaron una contracción significativa de sus ingresos es decir aquí el banco central empezó a repartir dinero para mantener la liquidez de los bancos y eso permitía que los bancos siguieran funcionando y no se fueran a quiebra y aquí en este punto después cuando ya va abordando cuáles fueron los mecanismos para hacer resurgir la economía para empujar la economía de nuevo para que empecé a andar de a poco con mucho esfuerzo empujando la economía con los brazos transpirados la cabeza llena de sudor etc en ese punto ya empezaban a empujar el camión de la economía con toda su fuerza para que empezara a movilizarse de nuevo todo ese proceso Patricio Meyer lo explica pero en un lenguaje muy avanzado un lenguaje económico muy avanzado que requiere conocimiento económico avanzado en este punto ya se vuelve elegible para el lector común lo que está explicando Patricio Meyer por ello mismo el libro en este capítulo se centró de manera muy completa y técnica en la crisis económica y pareciera ser el núcleo central de este capítulo de este capítulo que habla sobre la economía y la distadura haciendo que el título que el título en realidad se vuelve más engañoso porque va a abordar dos momentos políticos económicos muy importantes que son la unidad popular y la crisis económica de 1983 sin embargo a pesar de que es engañoso el título la explicación que da Patricio Meyer es tan entretenida en los primeros capítulos y después tan compleja pero profunda y completa en el aspecto de la economía de la crisis económica de 1982-83 que deja una satisfacción saber que hay una solución una ventana a la que se puede mirar porque la crisis de 1982 no es tan tratada en los libros de historia se habla de la crisis pero no se da la explicación mecánica compleja de las interacciones que hay entre los agentes económicos durante esta crisis y acá sí se da ahora el lenguaje con el que se da es completamente técnico y por ello insisto en que haya una consideración importante al momento de leer este libro porque se van a topar con el capítulo de la crisis económica de 1982 y es necesario sumamente recomendable que sepan conceptos y terminología económica palabras como términos de intercambio bueno solamente algunas que veo en las páginas simples las cuentas corrientes qué diferencia entre las cuentas corrientes y la cuenta capital qué diferencia entre la cuenta M1 y la M2 bueno varios conceptos más entonces ustedes tienen que saberlo para tratar de entender lo que le está queriendo decir y explicar Patricio Meyer y eso se va a dar durante aproximadamente 20 páginas y principalmente es el motivo que está entregando cuál fue el principal agente económico que empujó con sus brazos la economía y que transpiró y sudó mucho fue el Banco Central el Banco Central al otorgar liquidez a los bancos privados a las empresas para evitar el quiebre el mayor quiebre porque hubo un gran desempleo en Chile en esa época los precios de los salarios bajaron mucho porque las empresas podían poner los salarios necesarios para sobrevivir y eso implicaba bajar salarios y eso afectó mucho a la gente y el Banco Central tuvo que poner y sacrificar mucho dinero para que los bancos y las empresas sobrevivieran y en la economía ortodoxa generalmente se diría ¿por qué el Estado se tiene que meter para mantener viva una empresa? que era la principal crítica que se le daba al gobierno de la Unidad Popular pero acá está el tema de la situación de que en primer lugar los dueños de empresas son todos amigos junto con los del gobierno etcétera y por otro lado si se deja morir una empresa se aumenta más la cesantía y la escasez y por lo tanto es necesario mantenerla con vida indica que los cambios afectaron la cesantía y el nivel de sueldo sin embargo bajar los salarios no generó más empleo porque era algo que pensaban que iba a suceder los ortodoxos cuando aplicaron esto dijeron vamos a bajar los salarios vamos a permitir a la empresa que bajen los salarios con el objetivo de que las empresas puedan contratar más gente es decir ya no voy a contratar a una persona por 300 mil pesos voy a contratar voy a voy a dejar que las empresas bajen el salario a 150 mil pesos para que así trabajen dos personas en ese puesto de trabajo es decir le voy a pagar a dos personas el empresario debería haber pensado puedo tener a dos personas trabajando por 300 mil pesos ahora que me lo permite el gobierno y eso fue lo que no sucedió no sucedió el gobierno decretó que era posible bajar los salarios y las empresas simplemente no contrataban más gente dejaban la misma persona con un salario menor todavía y como se bajan los salarios el gobierno esperaba que disminuiera el desempleo porque iban a contratar a dos personas por un sueldo de 150 mil pesos cada una pero realmente no disminuyó el desempleo entonces dice Meyer que no hay una relación directa entre disminuir los salarios para aumentar el empleo no no sucede así pero esta flexibilización de los salarios es decir capacidad de reducir los salarios permitió que la empresa también se mantuvieran con vida y a largo plazo eso significó un cambio una mejora bueno a medida que fueron saliéndose de la crisis Meyer dice que por el hecho de estar en una dictadura se pudo aplicar la flexibilización laboral es decir disminuir los salarios por ejemplo hubiera sido posible hacer eso en un gobierno democrático plantea Meyer en un gobierno democrático en el que el presidente diga un discurso a la gente le diga vamos a permitir que las empresas puedan definir cuáles son los salarios que van a recibir ustedes la gente hubiera aplaudido o lo hubiera buchado vamos a permitir que las empresas puedan dar un sueldo menor al sueldo mínimo eso hubiera producido aplausos o bucheados al presidente hubiera producido la reelección hubiera producido un cambio de gobierno un cambio de presidente incluso una revuelta popular entonces ahí está el punto Padrillo Meyer dice esto no hubiera sido posible aplicarse en una democracia por lo tanto el planteamiento que tienen los ortodoxos sobre si esto pudo haber sido aplicado y bueno y que dio resultados es blando en argumento por el hecho de que la gente no pudo salir a las calles a manifestarse a hacer marchas a hacer paros porque era apaleada porque era torturada porque eran los sindicatos estaban destruidos los partidos políticos estaban destruidos la oposición al gobierno no existía y por lo tanto como solución al gobierno a la a la a la economía fue una solución económica que dio un resultado a largo plazo bajo un contexto de control absoluto de la política cuando hay una libertad económica y hay una libertad política ahí se da una situación en la que quizás esta solución no hubiera dado un resultado luego de esta recuperación de la economía vino después la privatización de las carteras malas es decir de todas estas empresas que están endeudadas con gente que no va a pagar todo esto se privatizó es decir se vendió si yo era dueño de un banco que había hecho préstamo a gente que no me pagó al final el gobierno si no me ayudó voy a tener que irme a la quiebra y para no irme a la quiebra el gobierno viene y dice ya sabes que mira tu empresa se va a poner en venta así que alguien va a venir a comprarte la empresa y tú la vas a vender así tal cual eso es privatización cuando ya esta empresa pública que ya no se maneja bien es vendida a quien quiera manejarla un privado y eso es una privatización y así pasa el capítulo que fue cambiando el aspecto económico y la postura económica de los ortodoxos en el sentido de que ya fue imposible sobrevivir a una crisis sin la intervención del gobierno y los mecanismos automáticos no resultaron y además de eso se realizaron medidas económicas que en un gobierno democrático no hubieran sido posibles pero también vienen las privatizaciones y acá dicen que las empresas estatales no fueron privatizadas por ineficientes por mal manejo de la gestión de la gestión empresarial sino para disminuir el gasto fiscal sino para disminuir el gasto fiscal y Meyer también plantea la posibilidad de que hubiese sido para entregar una parte de la venta de los activos a la banca internacional aquí hay un aspecto porque la venta de una empresa estatal se produjo en un en un contexto de falta de transparencia dice Meyer que se critica generalmente a esta falta de transparencia en las ventas de acciones y que se realizó todo muy rápido vamos al punto al elemento salvador que va a pasar con el elemento que salvó la economía en cierta manera que fue el banco central y aquí Patricia Meyer va a realizar la situación del banco central y revisa su autonomía y acá hay una acá él plantea una crítica porque dice que el banco central si llega si llegase a ser autónomo tiene la autonomía frente al gobierno es decir el gobierno no manda al banco central el gobierno obviamente le da instructivo el banco central sigue lo instructivo pero si el gobierno le dice que tiene que imprimir dinero para algo el banco central se puede oponer puede decir que no es autónomo entonces se hace una pregunta Meyer dice y también a otras personas y cita a estas personas dice que cuán poderoso es el presidente del banco central con respecto a los ministros por ejemplo el ministro de hacienda con el cual se tienen que trabajar codo a codo cuán poderoso el ministro del banco central frente al presidente de la república cuánto poder tiene el banco central si se vuelve autónomo por el hecho de que tiene la capacidad de no entregar los créditos a un gobierno y por lo tanto generar la caída del gobierno es un ente autónomo es un ente independiente dentro del gobierno cuán poderoso lo hace Meyer va a abordar la situación en la que se va encontrando en los últimos momentos del año 80 y 90 y principios de los 90 indica en la página 241 dice lo siguiente las ventajas comparativas de Chile siguen siendo estructuralmente las mismas que en el pasado esto es cerca del 90% de la canasta de exportaciones depende de la dotación de recursos naturales del país en este caso cobre pero hay dos novedades importantes primero una clara diversificación de los distintos bienes de recursos naturales que se exportan por lo que la economía chilena estará expuesta a shocks externos relativamente menores que en el pasado y el colapso del mercado de una materia prima no tendrá efectos tan perjudiciales como ocurrió con la aparición del nitrato sintético en la década de 1920 segundo la mayor parte de las exportaciones chilenas son producidas ahora por empresas de propiedad chilena a comienzos de la década del 90 existen más de 1500 empresas exportadoras chilenas mixtas extranjeras en consecuencia la mayor parte de las rentas ricardianas y del excedente generado por las exportaciones de recursos naturales podrían ser reinvertidos en el país es decir ya no dependemos tan fuertemente de un puro producto como es el salir como fue el salir o el cobre y en segundo lugar gran parte de las empresas son estatales y permiten que ese dinero no se vaya al extranjero sino que se quede aquí en el país y se use para el país posteriormente Mayer va a hacer un análisis más o menos de lo que significa libertad económica así que va a citar a Hayek y el concepto de libertad económica con mayor libertad que la verdad que es posible en un gobierno democrático y cuando se plantea que el gobierno democrático pueda otorgar libertad económica se está según Hayek que cita Mayer dice que se está en una condición muy recosa por el hecho de que los gobiernos democráticos tienden a depender de la opinión pública o dependen directamente la opinión pública incluso el presidente de la república puede salir desde un grupo social que haga un cambio económico fuerte estructural y eso hace que los gobiernos democráticos no sean la mejor forma de gobierno para un sistema liberal o sea de libre mercado por el hecho de que el sistema libre mercado puede cambiar en cualquier momento según cualquier ley se haga dentro del gobierno democrático si el congreso dentro del gobierno democrático vota en contra vota a favor de establecer restricciones aduaneras entonces el gobierno democrático no es la mejor no es el mejor gobierno para la democracia perdón para la libertad económica porque en cualquier momento una ley puede acabar con la libertad económica según lo que indique los movimientos sociales o el mismo gobierno el mismo presidente entonces eso es lo que cita Patricio Meyer sobre lo que dice Hayek y plantea también la idea de que quizás un gobierno militar sea la mejor forma de establecer un libre mercado porque un gobierno militar no va a hacer cambios de acuerdo a las corrientes sociales y aquí es donde se mete Patricio Meyer para indicar lo siguiente en la página 244 dice poco tiempo después del golpe militar se liberizan la mayoría de los precios en la economía y el mercado asume su función de asignador de recursos y contexto en el cual se verifican las transacciones voluntarias entre los agentes económicos obviamente surgen interrogantes que cuestionan la validez de la argumentación anterior ¿cómo protege el mercado a los torturados y a los detenidos desaparecidos? el grado de coacción existente durante la dictadura ¿era realmente similar al de los gobiernos democráticos? ¿cómo evita el mecanismo de precios libres la instauración de un sistema de terror y espionaje masivo? ¿realmente da lo mismo que en el siglo XX haya o no libertad de pensamiento libertad de expresión libertad de prensa libertad de asociación y de reunión? aquí plantea esas dudas con respecto a la idea de que un gobierno militar podría ser el óptimo gobierno para una libertad económica pero lo que plantea Meyer es que la libertad económica se ve afectada por el hecho de que no hay una libertad individual no hay una libertad de participación y ahí es donde está el punto débil del argumento de Hayek por ello la página 245 dice lo siguiente en una democracia el sistema político está basado en el principio de una persona un voto mientras que en el mercado el principio vigente es un peso un voto ello ilustra el potencial antagonismo entre la libertad política y la libertad económica si hubiera un mercado en donde se transaran los votos la democracia se transformaría en plutocracia quienes tienen mayor poder económico adquirirían mayor poder político en un país en el cual hay una distribución inequitativa de la riqueza las desigualdades en el sistema económico o social pueden minar cualquier igualdad política que obedece existido históricamente el sufragio universal es un equilibrio insuficiente ya que cuando los partidos y las elecciones no están financiados por fondos públicos sino por contribuciones el foro político va a estar influenciado por los deseos de los intereses dominantes es decir cuando hay concentración de poder económico existe una amenaza sobre la libertad política en las democracias modernas hay conciencia en torno a evitar que las libertades políticas vinculadas al principio de participación sean menoscabadas por aquellos que poseen mayores recursos económicos para ello existen diversos mecanismos entre ellos el que los partidos políticos se mantengan independientes de los intereses económicos privados a través de la asignación pública de ingresos suficientes para cumplir su papel en el esquema constitucional la democracia con todos sus efectos sigue siendo el régimen más adecuado para resolver de manera civilizada los complejos problemas de la sociedad moderna notese que ocupa la palabra civilizada es el sistema que mejor resuelve la transferencia pacífica del poder político y el que proporciona las mayores garantías para la protección de la dignidad de las personas y de los derechos humanos no existe un orden natural del cual emerge un orden social perfecto tampoco existe ni es posible elaborar la constitución que establezca reglas válidas de aquí a la eternidad el hecho de que un régimen democrático no sea capaz de resolver de manera definitiva todos los problemas sociales no es una falla de la democracia la moraleja es que hay que seguir intentando una y otra vez profundizando y perfeccionando la democracia buscando nuevas soluciones a los complejos problemas sociales tanto los ya existentes como los que surgirán en el futuro y ahí finaliza ese capítulo y pasamos y pasaríamos al capítulo número 4 lecciones del pasado al futuro y después al capítulo número 5 pero esos capítulos vamos a ver en el siguiente video espero que se encuentren muy bien adiós un saludo y un saludo